Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Altamontaña. Mi nombre es Xavier Sand y soy el médico responsable de los equipos de competición de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. El objetivo de esta presentación es informaros de la importancia de llevar una buena hidratación, tanto en los entrenamientos como en las competiciones, para evitar los efectos negativos que comporta la deshidratación. La realización de actividad física intensa comporta un incremento del gasto calórico debido a un aumento muy significativo de la actividad muscular. La energía que se consume en la contracción muscular procede fundamentalmente de la oxidación de los glúcidos y lípidos que se encuentran en los alimentos. La energía química contenida en estos nutrientes se transforma en energía mecánica, pero existe el inconveniente de que con una parte muy significativa de esta energía se transformará en energía térmica o calor. El organismo humano dispone de diferentes y eficaces mecanismos para regular la temperatura corporal y disipar calor al medio ambiente. Si no se produjera esta pérdida de calor durante el ejercicio físico, la temperatura corporal aumentaría progresivamente, de forma que en sólo 10 minutos se alcanzaría una temperatura corporal muy elevada asociada a graves problemas físicos. Se denomina hipertermia aquella situación patológica en la que se alcanzan los 41 grados de temperatura corporal. Esto puede conducir al golpe de calor o incluso a hacer peligrar la vida del deportista. Cuando la temperatura exterior es superior a la de la piel o cuando la producción de calor debido a un ejercicio intenso sobrepasa la capacidad de disipación de los sistemas de regulación térmica, el único mecanismo útil para perder calor es la sudoración, que permite la evaporación de agua en la superficie corporal. En la piel, pequeñas gotitas de agua se transforman en vapor y de esta forma se consiguen disipar muchas calorías al medio ambiente y podemos mantener estable la temperatura corporal. Definimos como deshidratación aquella situación en la que se pierden fluidos corporales. Es muy útil expresar el grado de deshidratación como el porcentaje de disminución del peso corporal que se produce debido a la pérdida de líquidos. De esta forma, podemos valorar mejor la gravedad de la deshidratación y correlacionarla con sus efectos fisiológicos y patológicos. La deshidratación que se produce habitualmente durante el ejercicio físico se denomina deshidratación hipertónica. Es decir, al sudar perdemos mayor cantidad de agua que de sales minerales o electrolitos como el sodio. El aumento progresivo de la concentración de sodio en el organismo es el responsable de desencadenar la sensación de sed. La sed es un signo de alerta que sirve para avisarnos de que nos estamos deshidratando y es un estímulo para que bebamos y corrijamos esta situación patológica lo más rápidamente posible, evitando que sus efectos negativos se incrementen. Para evitar la deshidratación, debemos hidratarnos de forma consciente y racional y planificada. Para asegurar el máximo rendimiento, es necesario iniciar los entrenamientos y competiciones en un estado óptimo de hidratación y electrolitos, y reponer las pérdidas lo más rápidamente posible. El objetivo es evitar pérdidas de peso corporal superiores al 2-3% por deshidratación. Antes del ejercicio, como norma general, hay que ingerir 0,5 litros de líquido o bebida isotónica una o dos horas antes del ejercicio físico para asegurar un grado óptimo de hidratación y dar tiempo a eliminar el líquido sobrante en la orina. Durante la competición o el entrenamiento, deberemos ir bebiendo entre medio y un vaso de bebida isotónica cada 15-20 minutos, a ser posible fresca, entre 8 y 10 grados centígrados, ya que favorece el vaciado gástrico. Si la actividad tiene una duración prolongada, es importante insistir también en la reposición de sales, especialmente el sodio. Para ello puedes utilizar pastillas de sales. Después del ejercicio, es importante restituir lo más rápidamente posible el agua y los electrolitos perdidos para garantizar una recuperación óptima y desarrollar en las mejores condiciones posibles el entrenamiento, la carrera o la actividad del día siguiente. Recuerda que es importante reponer el 150% del peso perdido durante las siguientes horas para volver a tener un estado de hidratación óptimo. Existen en el mercado toda una serie de bebidas elaboradas para deportistas, pero debemos aprender a leer sus etiquetas, ya que no todas estas bebidas son adecuadas para tomarlas durante la actividad física. Como norma general, debes saber que las bebidas deportivas tienen una concentración de azúcares que oscila entre el 6 y el 9% en una relación 3-1 entre azúcares de absorción rápida y azúcares de absorción lenta. También contienen sodio en una cantidad de 460.150 mg litro de bebida. Para terminar, solo quería realizar un comentario sobre el riesgo de que aparezca una hiponatremia por dilución, es decir, una disminución de la concentración de sodio en sangre en actividades de larga duración en las que solo se bebe agua y no reponemos las sales minerales. Esta situación conlleva importantes problemas de salud y graves riesgos cardiovasculares que pueden conducir incluso a la muerte. Hasta pronto y no olvides que puedes consultar más cápsulas formativas en el canal de la Escuela Española de Altamontánea. Gracias. Gracias. Gracias.